En este día de la Virgen del Carmen, he atendido una cita de los representantes del sector de los camioneros colombianos. La opinión pública está con razón preocupada por el desabastecimiento y la situación de los camioneros es muy grave. Este es un gremio de pequeños propietarios. Hoy hay en el país más camiones que carga. Por eso necesitan ellos que por cada camión nuevo que entre, el gobierno con el fondo de chatarrización destruya un camión viejo y lo pague. Además de las soluciones de transparencia y de las soluciones económicas que se requieren. Si Colombia acaba con los pequeños propietarios de camiones, seguramente vendrán unas empresas transnacionales muy grandes. Inicialmente ofrecerán buenos precios y después abusarán de los colombianos. Y se le hace un grave daño a la democracia acabando con los pequeños propietarios del transporte.